Por cierto, hay un nuevo escándalo que tiene que ver con una gran empresa del entretenimiento. Se trata de la compañía Disney, como le dice nuestra gente. Y el escándalo vuelve a estar servido por James O'Keefe, el creador de O'Keefe Media Group. Este hombre era el titular de lo que conocimos en un tiempo como el Proyecto Veritas. Ahora, él abandonó el Proyecto Veritas porque el Proyecto Veritas se lo dominaron. Creció organizada y corporativamente, como es el mundo en los Estados Unidos. Y el proyecto se llenó de gente que se le viraron a él en contra. Ahora, los que llegaron a formar parte del proyecto creyeron que eran dueños de aquello que podían tomar decisiones. Es como cuando usted invita a un grupo de amigos, forman parte, usted le da cuerpo al proyecto, le da estructura, le da democracia. Y al final, la gente que usted sumó son eliminados de toda equidad y quieren serrucharle usted al piso a pesar de haber sido usted el creador. Él, que fue el creador de la idea, que se ha arriesgado mucho para hacerlo. Por ejemplo, él, que es el rostro que ha sumado las donaciones que sustentaba el proyecto, pues de repente, como un equipo, como una especie de sindicato en el que todos los fantoches comenzaron a opinar sin determinar ni el resultado ni el contenido. De repente, la que peinaba a la ejecutiva de Veritas Media Group opinaba sobre las investigaciones. El que se sentaba en la mesa a sacar las cuentas de los gastos para hacer los pagos comenzó a cuestionar lo que pagaba. Cuando todo el dinero que entraba eran donaciones que recibía este hombre y que él las acomodaba como parte del proyecto. Él tomó la mejor de sus decisiones. Una decisión salomónica que hay que saberla tomar con frecuencia, que es darse cuenta de qué cosa es hierba y qué cosa es planta. Y decir, bueno, hay más hierba que planta. El único árbol soy yo. Toda esta hierba come y vive de mí y me están acabando la vida con esto. Yo a ustedes no lo necesito. Y se fue para su casa. Fue brillante. Y comenzó a hacer el trabajo de su casa. Es envidiable lo que le ha hecho. Extraordinario. Se fue solo. Tiene un par de colaboradores y se acabó todo. Todo el dinero le entra a él, todo. Y ya eso no se llama más proyecto veritas ni nada que le parezca. Se llama O'Keefe Media Group, que es lo que él está trabajando ahora. Y él sigue haciendo cosas maravillosas. Él tiene un problema que es cuestionable si tú lo quieres ver o no. Y es que él tiene métodos que no son tradicionales para obtener la verdad. O sea, él te saca la verdad no a punta de pistola. Él lo hace a través de un periodismo encubierto, de cámaras ocultas. Pero hace que las personas hablen y echen el cuento. Ha usado el mismo método con varias personas y le han hecho declaraciones extraordinarias que han servido para clarificar grandes asuntos. Ahora le tocó el turno a Disney y él le puso un señuelo, nada más y nada menos, que a Michael Giordano, que es uno de los vicepresidentes de Disney. Exactamente, un vicepresidente ocupado de asuntos comerciales, de asuntos de contratación, de comercio. Y hubo una grabación con este hombre en la que este hombre cuenta cosas atroces. Este hombre que se llama Michael Giordano dijo que Disney en cualquier momento va a sufrir alguna gran demanda. Porque es desastroso el patrón de discriminación que están enfrentando los artistas y los corporativos de Disney. Hay una gran discriminación, pero los discriminados son mayormente los hombres blancos. Ellos quieren todas las minorías reflejadas completamente en las producciones. En este momento dice él que si tú eres un hombre blanco, tienes un gran problema en Disney porque apenas se están considerando hombres blancos para puestos, para personajes, para desempeños. Ellos quieren establecer toda una tabla de equidad que es falsa porque les importa más tu raza que tu calificación. Y esto ha vuelto a trabajar en la compañía un infierno. Se usan dentro de los ejecutivos, denuncia él, palabras claves para no decir en alta voz este problema que yo estoy contando. Se usan términos de moda, fulano es tal cosa, mengano tiene esta característica para no decir no lo puedo contratar porque me han dicho que para este puesto lo que toca es un asiático o que yo ahora lo que tengo que contratar es una persona de la raza negra. O yo lo que tengo que contratar como ejecutivo ahora es un transgénero porque tiene que haber una equidad. Todo esto está basado en el disparate de diversidad, equidad e inclusión que es un gran acto discriminatorio porque aquí lo ideal es que todos tengan derecho a ser contratados por igual. Y que lo importante sea tu calificación y tu desempeño, no tu orientación sexual o el color de tu piel. Pues esto está pasando en Disney. Él cree que en cualquier momento caerá una demanda que va a sacudir todo el asunto. Pero esto lo ha contado Michael Giordano, que es vicepresidente de asuntos comerciales, quien dijo no hay manera de que contratemos a un hombre blanco. Se lo dijo a una periodista, un agente de opinión de O'Keefe Media Group, quien de manera encubierta se está tomando una cerveza con este hombre. A ella la técnica de la cerveza le ha ido muy bien porque ha salido con varios y la cerveza llega a esto. Evidencia. Tienen mucho cuidado de transmitir esa lealtad, dicen. James O'Keefe ha tomado todo este material y ha preparado una pieza interesantísima en la que cuenta, a todo lo largo y ancho, con una gran extensión, toda esta historia. Este hombre llega a decir, y cito, Hace años queríamos contratar a alguien en el departamento que fuera mitad negro, pero que no le gustara parecer mitad negro. Miren esta locura. Y había un ejecutivo creativo que decía, Yo no lo contrataría porque es negro, pero no es lo suficientemente negro como el negro que nos hace falta para contratarlo aquí. Esto es la discriminación más grande que tú puedas oír. Continúa él contando. Querían a alguien en las reuniones que tuviera una apariencia determinada y esta persona no iba a traer eso a la reunión. Por lo tanto, no lo contrataron. Ahora mismo están intentando contratar escritores y actores que aporten diversidad. No queremos más clientes blancos. Queremos diversidad. Él está molesto también porque a él le han negado ascensos debido a su raza. Él está en un término difícil. Está a mitad de todo. No es ni una cosa ni otra. Ni es blanco, blanco, blanco. Un hombre blanco. Un hombre más bien. Las señoras de aquí dirían, es trigueño. Pero no es el blanco, blanco, blanco de ojos azules como para discriminarlo. No. Pero tampoco es el negro como para darle un puesto de ascenso. Si él llega mañana y dice que es negro, miren esto, porque la teoría de equidad e inclusión también incluye que es como tú te autopercibas. ¿Ok? Yo puedo llegar aquí y decirle a ustedes hoy, no, yo soy un dragón. Los voy a chicharrar a todos. Soy un dragón. Me autopercibí dragón. Y eso habría que respetarlo. Hay gente que se autopercibe gato, gallina. Tienes que hablarme como si yo fuera una gallina, porque si no me está faltando el respeto. Estos niveles de locura. Este hombre podría llegar y decir que él es negro, porque él se autopercibe negro, por ejemplo. Pero cuando tú lo miras, su apariencia no es lo suficiente como para que te lo... Vaya, te respetan, pero no te lo compran. Bueno, él tendría que decir que es negro. Suponiendo que se lo compren, entonces habría otra élite que es la que escoge, que diría, bueno, sí, yo lo veo negro, pero no es lo suficientemente negro. O sea, le falta betún. ¿Qué mundo estamos viviendo? Esto es una cosa enloquecedora. Y este es el reino con el que se crían nuestros niños, porque nuestros niños son hijos de Disney también y de todas esas maravillas. Y todo esto está llegando a las películas, a las producciones. Todo este espíritu se respira en la obra creativa. Vamos a ver cómo lo cuentan en un fragmento de su reporte. James O'Keefe. Evidencia. According to these videotapes, Disney blatantly discriminates against whites, white men in particular. I think I'm sort of like well prepared for it. I'm well positioned for it. But as far as Disney is concerned, a whole white male, that's not who they're looking to promote as a white guy. As a white guy, even Michael has his own doubts about the possibility for advancement for himself at Disney. In fact, Michael actually got to experience Disney's discrimination against white males firsthand. You know, I've been in the company 11 years now. Also, I have friends in HR and I have friends in local divisions and they're like, look, nobody else is going to tell you this, Mike, but they're not considering any white males for this job. They even passed over a qualified half black person for a promotion because they didn't look black enough. We wanted to hire somebody in the department a few years ago now who was half black but didn't, like, appear half black. And there was a creative executive who was like, we're not, like, that's not, that's not what's going on. Like, they wanted somebody in meetings who would adhere a certain way and he wasn't going to bring that to the meeting. I mean, it kind of feels like we're, you know, at some point there's going to be a lesser. That's not how it feels just because of, you know. Esto es enloquecedor, esto está ocurriendo, esto forma parte del guión de diversidad, equidad e inclusión. Esto es apenas un capítulo de la teoría crítica de la raza. Cuando hablamos de este asunto, que la gente lo ve como un elemento distante, no sabe que todos estamos sometidos a esta percepción. La teoría crítica de la raza. Así que, muy complejo. Esto es muy complejo. 305-728-2021.